Tu mañana, bye Cachicha. Mi comentario de hoy es liberalismo o libertinaje. Parte de esta batalla ideológica en la que se ha constituido la lucha del grupo por las tres causales, que dicen ser progresistas, pero ¿qué es el progresismo? ¿Es una ideología liberal modificada, evolucionada o es un libertinaje? Para iniciar este comentario a modo de introducción, quiero leer un fragmento de 350 años de ideología liberal de Rodrigo Llano y Sasa. El sustento de la política son los sueños, los anhelos, las utopías, las convicciones. Pero, si somos francos, hoy ¿dónde están esos sueños? ¿Dónde los anhelos? ¿Cuáles nuestras utopías? ¿En qué se basan esas convicciones? Porque ellas serían la base para tener un país mejor. Que le ofrezca un horizonte grato a nuestros conciudadanos. ¿Qué son las ideologías? Las ideologías son un grupo de ideas apoyadas por un accionar político con una visión a largo plazo y enemigo total del corto plazo, o sea, del cortaplacismo. El liberalismo no es una ideología radical, no es un anarquismo, no es imponer criterios sobre los otros. El liberalismo se fundamenta en el respeto al disenso, en la tolerancia, en la equidad y sobre todo en el diálogo. Contraponer ideas, no personas. El liberalismo sirve para unificar sociedades, no dividir. Usted puede tener todos sus criterios, todas sus ideas, sin embargo, no puede avasallar al otro. ¿Qué es lo que he visto que ha pasado desde un grupo que se ha montado en la plataforma por las tres causales? Donde uno solo ve que es confrontar a la persona, confrontar al individuo, no exponen sus ideas, asumen que tienen la verdad absoluta. Digo esto por ver, vi un tuit que voy a proceder a leer en el día de ayer, que lo emitió la secretaria de la Cámara de Diputados, la diputada Soraya Suárez, una diputada responsable de un accionar pulco, transparente, que dice lo siguiente, cito, si soy conservadora, no le hago daño a nadie, sobre todo a la familia. En cambio, si soy progre, daño a la familia, la moral, las buenas costumbres, y eso sí es malo. Catalogarme como quiera, no estoy para complacer minorías por temor a que esa minoría ataque mi dignidad como ser humano. En el cual me suscribo totalmente, en su totalidad. Que yo crea en la familia tradicional, en el derecho a la vida. No da derecho a nadie, que tenga una idea distinta a la mía, a catalogarme de xenófobo, homofóbico, racista, hasta de cavernario. Porque ha sido una carrera loca de descrédito y de ataque contra todo el que piensa distinto a ellos, que asumen que tienen la verdad absoluta. Tienen una campaña que están amenazados con que habrá represalias de parte de potencias extranjeras. Eso es hasta algo desquiciado. La verdadera ideología liberal tiene su razón de ser para evitar que cualquier persona, por raza, etnia, preferencia sexual, cualquier idea, sea excluido o sea perseguido. Pero no las minorías para imponer criterios sobre la mayoría. Pero ha habido una carrera loca desde cuando Obama, en medio de su campaña presidencial, creó esa tristemente célebre coalición de las minorías. Ese accionar que estamos viendo desde la parcela de las tres causales no es más que lo que ha dado razón de ser a los Donald Trump, a los Bolsonaro, a los Tutéter. Porque la familia tradicional, la sociedad conservadora, esa clase media cuando se ve desprotegida, asume ese radicalismo para defender su espacio. Porque otros quieren avasallar con su criterio como verdad absoluta. El objetivo que ya dije de la ideología liberal no es imponer criterios, es defender sus derechos. Ha habido una tergiversación de la ideología liberal, del liberalismo, con un falso progresismo que no es más que libertinaje. Donde te quieren decir, pero ha habido aquí, hay hasta una tendencia de vender un criterio distinto en el aspecto de sexualidad, bueno y válido para los niños, niñas y adolescentes. O sea, imponer ese criterio como que no es nada. Cuando usted tiene que hacer que la persona se desarrolle en sociedad y decida lo que quiera. ¿Cuál es su preferencia? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus criterios? Tal vez hay personas viendo este comentario diciendo que yo soy un hombre que predica el odio, que deben censurarme, porque los que deberían predicar la tolerancia ahora son los que predican la censura. Amordazan al que no están de acuerdo, al que predica un criterio que no va con ellos. Buscando en el día de ayer encontré algo que siempre cito, un criterio constitucional, una jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana, del caso Larry Flynn, propietario de la revista Hostel, contra el referendo Fatwell. A Larry Flynn lo sometieron para poder tumbar su revista. Fue un ataque de los sectores religiosos. Pero en el mismo considerando de la sentencia de la Suprema Corte, la jurisprudencia, y dice, si a usted no le afecta, le disgusta, está en desacuerdo, odia lo que dice esa persona, lo que expone, su criterio, por ese simple aspecto, esa persona merece que a esa idea se le aplique la protección constitucional. Aquí hemos visto personas que dicen ser liberales, progresistas, celebrar la censura de todo aquel que no predica lo que ellos dicen. Ni siquiera un abogado por un cuerpo de leyes que condene esto. En España existe lo que es el crimen de odio, que llega ya, abarca hasta las redes sociales. Incluso hubo una sentencia, que fue la primera, de una persona que desde una cuenta falsa tuiteó que el gran poeta español Federico García Lorca se justificaba su fusilamiento porque tenía una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Y a modo de conclusión, me queda solo preguntar, ¿cómo alguien que recurre a la censura, al ataque, a la intolerancia, a radicalizarse contra alguien que piense diferente, puede hacerse llamar liberal o progresista? Muchas gracias.